Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a la construcción de una herramienta casera con la función de extractor de la cruceta de la lavadora. Esta cruceta en concreto, donde va el rodamiento, corresponde a una lavadora de carga vertical y para extraer la misma se puede extraer realizando palanca en los dos laterales pero cuesta un determinado esfuerzo el realizarlo. Se me ocurrió el realizar una herramienta casera para, una vez sacados los tornillos, introducir la herramienta por los laterales y estirar por ambos lados de la cruceta. Ya en un vídeo de una reparación anterior os he enseñado la herramienta en funcionamiento y con el otro trozo de alambre que me quedó de la realización, o el otro trozo de varilla, voy a hacer otra herramienta y ya tendré la pareja para poder estirar desde ambos lados. Ahora, para extraer la cruceta tenemos dos opciones. Utilizar dos desparmilladores e ir haciendo palanca en los laterales, cosa que si la cruceta tiene un exceso de grasa se pega mucho y es bastante complicado extraerla, o para esta ocasión he realizado una herramienta especial, que no es nada más que un gancho, para que realice la función de extractor. Hacemos palanca, se introduce lo justo para poder hacer palanca y poder extraer la cruceta. Y ahora, sujetamos y estirando conseguiremos esta herramienta. La varilla de alambre, en la que se basa la herramienta de estirar o de tracción, no es nada más que una varilla, esta me la encontré un día que iba a buscar al coche, estaba tirada por la calle, la verdad, y podemos hacerla, por ejemplo, utilizando la varilla o el alambre de una lata de pintura. De los muchos modelos de latas de pintura que se venden, reciclando el asa de la lata, podéis conseguir un material bastante bueno, de reciclaje, barato, que os puede servir para realizar el extractor. Al mismo, hay que realizarle un par de funciones, que es recortar ligeramente la punta y cortar la longitud del mismo para poderle poner un mango de madera. Como mango de madera, voy a utilizar un trozo de listón, de los que suelo comprar listones de dos metros, y voy cortando pedazos para realizar mangos de herramientas, cosas variadas. Pues nada, tomaremos la medida y podemos proceder a realizar la herramienta. Marcamos por donde recortar la punta, marcaremos la longitud, la longitud siempre debemos dejarle unos milímetros más, porque la parte trasera va a ir remachada, y luego veréis cómo se puede realizar. Dejaremos, nada, tres o cuatro milímetros más, marcamos y ya podemos proceder a recortar la varilla. La sujetamos en el caracol y cortamos la misma. Ya la tenemos recortada. Ya que estamos, cortaremos la puntera. La puntera es importante que no sea excesivamente larga, ya que si no, no puede entrar por los agujeros de la cruceta. Por eso es el motivo de dejarla de unos 5 milímetros, 6 milímetros aproximadamente. Ya tenemos recortada la puntera. Posteriormente le daremos un toque de lima, porque la misma quede fina. Afinaremos un poco la punta y afinaremos uno de los laterales para que no quede excesivamente ancho y pueda entrar por el agujero comentado de la cruceta. Ahora, vamos a tomar la medida del mango para que quede igual que el otro que he realizado, más o menos a la medida que da la mano, cada uno cogerlo de la medida que os guste más. Yo voy a dejarle la misma medida que he usado para el anterior y procedo a cortarlo. Para no largar excesivamente el vídeo, voy cortando la madera y seguimos por el siguiente paso. Una vez recortado el mango, a la medida que necesitamos, lo siguiente será realizar un agujero con una broca del mismo diámetro que la varilla, en este caso es de 4 milímetros. Realizaremos un agujero a todo lo que nos permita la broca aproximadamente en el centro de la madera, en el centro del futuro mango. Como no hemos perforado totalmente, solo hemos llegado hasta la mitad del mango de madera, giramos el mismo y procedemos a realizar el mismo agujero por el otro lateral. Si no consiguiéramos cazarlo, el agujero, ya sería cuestión de realizar el agujero desviado un poco hacia un lateral para conseguir ensartar un agujero, o sea, perdón, uno de los talados con el talado desde el otro lado. En el primero que realicé no tuve problemas para localizar el agujero de perforación. En este pues ya veremos cómo será el tema. Vamos a ver si ha habido suerte y parece que inicialmente no, por lo tanto tendré que volver a insistir para cazar un agujero por un lado y por el otro. Después de realizar un par de intentos, al final, después del segundo agujero y daleando un poco la broca, he conseguido cazar el agujero del otro extremo. Ya digo que muchas veces es un poco cuestión de suerte. La primera no se puede conseguir. En la vez anterior, para el primer mango, sí que a la primera que hacía un agujero con el otro. Pero bueno, en esta vez no ha sido posible. Pues ahora ya podemos insertar la varilla. Nos ayudaremos de un martillo para traspasar la misma de un lado al otro. Ya prácticamente está aquí. Y aquí ya tenemos el extremo de la varilla. Ya sobresale por este lateral. Golpearemos un poco más. porque la misma tiene que sobresalir bastante para poder sujetarla con el caracol y realizar el chafado de la punta. Realizaremos la misma función que si fuese la cabeza de un remache. Ahora lo veréis. Colocamos. Sujetamos en el caracol. Y ahora, poco a poco, vamos chafando la cabeza de la varilla. Voy a centrar la cámara un poco más para que lo veáis mejor. Ahí la tenemos. Y ahora, poco a poco, con el martillo vamos chafando la cabeza de la varilla para conseguir que la misma no salga del mando. volvemos a centrar un poco y continuaremos. Como se puede observar, la cabeza de la varilla empieza ya a estar chafada, por lo tanto, más abombada lo que impedirá que cuando estiremos del mango la varilla se salga del mismo ya que al tener la cabeza chafada pegará con los laterales y tendrá imposible el poder salir del mango. Volvemos a sujetar y volveremos a martillear la cabeza de la varilla. Esto muchas veces es más complicado el explicarlo y el filmarlo que realmente realizar la varilla. Pues nada, para no alargar el vídeo voy chafando y vemos cómo continúa. Una vez ya tenemos la cabeza chafada volvemos a apoyar en el caracol y introducimos la varilla. No la introduciremos a tope porque el último toque de martillo lo daremos cuando le pongamos el pegamento de dos componentes que servirá de sello en la parte superior. Ahora, antes de realizar esto voy a realizar el limado de la punta que he comentado antes. Para el limado de la punta lo único que hacemos es rebajar ligeramente parte de la punta para que pueda entrar sin dificultad en el agujero de la corceta no alargaré mucho y le damos otro toque por la parte interior para que la punta quede plana. Le tocamos el corte y nada. Luego ya si acaso para no alargar mucho ya le daré los últimos toques de lima. Ya teniendo prácticamente a punto la herramienta lo último será darle pegamento de dos componentes para intentar dejarla lo más fija que podamos tanto por un lado como por el otro lado y ya si queremos por estética o por comodidad con una lima podemos rematar la punta del mango para que sea más suave al tacto y darle un fretoque de barniz para proteger la madera y darle un acabado final. Para el pegamento de los componentes yo lo que suelo hacer es recortar trazos por ejemplo de plástico de botellas o de cualquier otro plástico de blister de cualquier otro producto que compremos y me sirve para poder aplicar y realizar la mezcla del pegamento de dos componentes. mezclamos el mismo en este caso uso Nural 21 pero bueno casi cualquier pegamento de dos componentes que tengáis puede servir. Mezclamos ya casi lo tenemos y ahora aplicaremos en la punta en el agujero que antes hemos agrandado y aplicamos en la base antes de darle el último toque de martillo. limpiaremos un poco para no ensuciar ahora el caracol cuando apoyemos y con ayuda del martillo daremos el último toque a la varilla. Limpiamos el martillo y nuestra varilla ha quedado completamente insertada y tapada por el pegamento de dos componentes. ha quedado lista ya solamente falta dejarla secar y darle el toque de lima que he comentado antes para suavizar el extremo del mango. Ya tenemos nuestros dos tensores o nuestras dos herramientas de extracción de la cruceta de la lavadora. este sistema no sirve para todas las crucetas pero bueno para las lavadoras de carga vertical para la cruceta que os mostré en unos anteriores vídeos sí que os puede servir como visteis que yo la utilizaba. pues nada último toque y queda lista ya solamente falta que se seque limar el extremo del mango y darle una barnizada espero que la construcción de las herramientas de extracción de crucetas os haya gustado que os pueda ser de utilidad y nada pensad que muchas veces las herramientas caseras pues nos pueden solucionar muchos problemas que podamos tener con determinados recambios o cuando necesitamos una herramienta que no encontramos en el mercado pues nada espero que os haya gustado que os sea de utilidad y lo dicho un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo ya como últimas para terminar la herramienta casera le he dado una mano de barniz al mango con lo que evitamos que la porquería la grasa y demás se adhiera al mismo sea mucho más fácil el poder limpiarlo y quede con un acabado pues mucho más vistoso ya solamente me falta lijar el otro darle un toque de papel de lija rebajarle un poco la parte posterior para que sea mucho más cómodo de utilizar y darle un toque de barniz también pues nada espero que os haya gustado la construcción de la herramienta casera y lo de siempre un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo o sea y el otro lo de siempre lo de siempre el otro lo de siempre es un toque un toque el otro de la parte